Bueno, estamos acá de nuevo con... Es un desastre Estamos acá de nuevo con un nuevo video para el canal La cámara esta vez está un poquito más abajo Debido a que no encontré el soporte Para poder ponerlo y que siempre utilizo Bueno, estamos acá de nuevo con un nuevo video para el canal Esta vez de una paloma urbana con paramixtovirus No es mía esta, la encontré Se metió dentro del paloma, la encontré dentro del paloma Junto con las otras, no sé por qué, en el momento Mosquito Tiene paramixtovirus Como dije, no es una de las mías No sé qué le pasa a esta paloma que... Para un poco Tiene esas franjitas medias ganas en la cabeza Se ve que es adulto en realidad Medio raro que lo agarra un adulto Como me tiene un poco lastimado el pico también Bueno, se los voy a mostrar Es un corriente macho Y me parece que me temo que es la... La pareja de... De la otra paloma Tranquila No te puedo liberar, chico Ya no podés No podés irte Mucho menos con el virus Ay Me está creciendo plumas nuevas Se ve Lástima porque es un palomo lindo Tranquilo Tranquilo No podés irte, chico No podés irte, chico Salto Antenguo Salto Tranquilo. La verdad es que es muy difícil amarrarlo. Así que este me parece que es la pareja lamentablemente de la otra paloma esta que anda por ahí. Y como dije es un corriente macho. Me lastime el dedo. Me corte el dedo no se que. Con la tijera me corte el dedo. Así que bueno esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Adiós. Adiós. Adiós.